que ejecutar una resolución vencida ya no es un error, no es una negligencia, es un delito. Están en nuestros estudios Katherine Ampuero. Katherine, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. A ver, ¿tendríamos que hacer otra vez, te acuerdas, nuestra secuencia, caiga quien caiga? Que nos trajimos abajo montones de alcaldes, gobernadores, pero es increíble, porque iban cayendo, los gobernadores venían nuevos y hacían lo mismo. Exacto. Parece que es una rueda que no para, ¿no? Que siempre está en movimiento. O sea, ya es un... la corrupción ya está como enquistada en la sociedad peruana, ¿no? Y lo peor es que nosotros los ciudadanos y a pie la sociedad civil ya lo normalizamos, ¿no? Que cada día más se está normalizando y eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad, normalizar los hechos de corrupción. Ahora, vamos, quisiera hablar contigo de varios temas. El primero es el de... entrevisté a los estudiantes, te juro que me impactó a los chicos de la Universidad de Las Peruanas, porque se habla del tema y nadie se acordó de que hay como 7 mil o más estudiantes que se quedaron colgados con la incautación de locales. Pero me llamó la atención, leí una nota del diario La República con información sobre un hecho que es muy grave, que la... es decir, todo el procedimiento de incautación se realizó con una orden que en realidad ya estaba vencida. Sí. Bueno, hablando de los estudiantes, yo recuerdo que la primera vez que tocamos este tema, que fue una entrevista aquí contigo, y fue un enlace telefónico, yo te decía que los principales perjudicados, los principales agraviados y que están totalmente desamparados eran los estudiantes. Son cerca de 8 mil estudiantes, Nicolás, que se han quedado prácticamente en la calle. Recordemos que se iban a iniciar las clases presenciales, ya se habían matriculado. La universidad a Las Peruanas, hasta donde tengo entendido, ya estaba preparada para recibir a estos estudiantes en sus distintos locales a nivel nacional. Porque recuérdese, y eso tiene que tener en claro la ciudadanía, porque hay muchas cosas que se desconoce, es que si bien es cierto la universidad a Las Peruanas no fue licenciada por SUNEDU, y esto lo conozco a raíz de los estudiantes, de mis conversaciones con los estudiantes, porque yo enseño en una universidad también, universidad que ha recibido algunos estudiantes, ellos me cuentan pues que sí, que la universidad a Las Peruanas no ha sido licenciada efectivamente, pero de acuerdo a las normas de la SUNEDU, la única prohibición que tienen las universidades no licenciadas es convocar a nuevos procesos de admisión, lo cual quiere decir que ellas tienen autorización para seguir funcionando y dictando clases, o sea, seguir brindando este servicio de educación a los estudiantes que ya se encuentran, digamos, estudiando. ¿No es cierto? La única prohibición que tienen es, señores, como no han obtenido la licencia, lo que ustedes no pueden hacer es convocar a nuevos procesos de selección. Claro, hasta que logren el nuevo licenciamiento de acuerdo a la ley, que además es un proceso que, por lo que nos decía el gerente de Alas Peruanas, el nuevo administrador de Alas Peruanas, es un proceso en el que están, y para el que dicho se pasó, él decía, están listos, han estado trabajando para eso, y eso es lo que resulta extraño. O sea, por ejemplo, este tema, tenían una orden vencida y con la orden vencida realizaron una intervención. Entonces, ¿por qué la desesperación? O sea, ¿por qué? Si la orden estaba vencida, tenían que volver a tramitar una nueva solicitud para hacer toda esta operación. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué la desesperación? Porque tenían que intervenir ese día y tomar el control. Resulta muy, muy extraño. Definitivamente el fiscal sabía que la universidad estaba en este proceso de licenciamiento, de obtener su licenciamiento. Tenía conocimiento de que tenía cerca de 8 mil alumnos matriculados que estaban a puertas de iniciarse las clases presenciales y ya esta incautación sumamente torpe, pero no solamente torpe, sino el fiscal. Aquí, como salió en el diario La República, yo no solamente lo califico como actos negligentes el ejecutar una orden judicial vencida. Eso ya no es negligencia, Nicolás, porque el fiscal es el defensor de la legalidad. Y aquí todos sabemos, al menos los abogados sabemos, y más todavía el defensor de la legalidad, que es el fiscal, que ejecutar una resolución vencida ya no es un error, no es una negligencia, es un delito. Es un delito porque tú, con una orden judicial vencida, no puedes irrumpir en una propiedad privada. No puedes entrar, no puedes allanar una propiedad privada porque eso es violación a la propiedad privada. O sea, en resumen, lo que tú estás diciendo es que lo que ha hecho el fiscal es un acto ilegal. Absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Eso no es negligencia, como vuelvo a repetir, no es un error, porque tener una orden judicial vencida es como no tener una orden judicial. Yo no tengo una orden judicial y pese a ello, allano una propiedad privada, porque la universidad es una propiedad privada. Allano una propiedad privada y eso es un delito. Es violación a la propiedad privada, es un abuso de autoridad porque él ha hecho uso del cargo de fiscal que tiene, acompañado con los miembros de la policía, quienes están ahí, obviamente, para colaborar con el Ministerio Público porque él es el titular de la acción penal, él es el que dirige la investigación. Los miembros de la policía no tienen por qué saber si la orden judicial está vencida o no, simplemente van a colaborar con el fiscal. Entonces, él ha cometido delito. Ahí me queda clarísimo. Además, este órgano de control que le ha iniciado la investigación deberá determinar, además de las faltas administrativas correspondientes, seguramente va a mandar las copias pertinentes a la fiscalía de turno para que inicie las investigaciones por los presuntos delitos que esta conducta irregular y desde mi punto de vista ilícita ha ocasionado. Ahora, hay algo que yo no termino de entender, no termino de entender. Es decir, cuando este proceso se inicia contra Joaquín Ramírez y otros, hay dos delitos que se atribuyen, lavado de activos y fraude contra la administración de personas jurídicas. ¿Contra qué personas jurídicas? Contra la universidad, las peruanas. Es decir, de lo que se está acusando a Fidel, Joaquín, las hijas, etcétera, es que han utilizado su posición en la universidad para sacar recursos de la universidad, para aprovecharse de los recursos de la universidad que debieron usarse para dar una educación de calidad, infraestructura, equipamiento, etcétera. En vez de hacer eso, agarraban el dinero y se lo llevaban para afuera para comprar locales, montar negocios. Es decir, la universidad no ha tenido ningún beneficio. O sea, esto no es Odebrecht, esto no es Gran y Montero, que gracias a las conexiones de corrupción termina con que tu empresa se favorece. Y por lo tanto, la empresa tiene que ser incluida en el proceso porque ha sido beneficiaria de los actos de corrupción. Pero acá la universidad solo ha sido perjudicada. Entonces, ¿cómo es posible que si ha sido perjudicada el fiscal decida incluirla ya no como agraviada, cambiarle la condición de pronto? De agraviada a investigada e incautarle y quitarle sus locales. O sea, ¿cuál es la lógica de esa decisión? Si no son las víctimas. La única lógica que le puedo encontrar a la teoría del Ministerio Público es haber incluido a partir de una interpretación bastante jalada de los pelos, bastante antojadiza, es haber buscado incluir a la universidad para poder incautarle sus bienes. ¿No? Solamente ha querido incautarle sus bienes sin importarle los estudiantes que han quedado totalmente desamparados, sin importarle que su propia investigación ¿no? Porque la propia pericia que ha mandado a realizar su propia investigación ha señalado y él mismo lo señala cuando requiere su incautación porque así dice la resolución judicial a la que se ha tenido acceso ¿no? Y que bueno, se ha compartido en algunos medios de comunicación cuando la resolución judicial dice pues de que los fondos que maneja la universidad son fondos absolutamente lícitos, es decir, fondos bien habidos que proceden de pago de las pensiones que hacen los estudiantes y que de ese dinero bien habido de ese dinero lícito que maneja los estudiantes perdón, la universidad que lo dice el propio fiscal es que Joaquín Ramírez y su familia que yo los denomino el plan Ramírez el plan Ramírez se aprovechó ¿no? Y desfalcó la universidad entonces ¿quién resulta perjudicada? Evidentemente la universidad ha resultado perjudicado lo absurdo es que la cooperativa de las peruanas que es la propietaria de la universidad retoma el control real de la universidad saca a los Ramírez pone una nueva administración inicia un proceso de licenciamiento y les caen encima como si porque además hay una cosa bien sospechosa otra cosa más que sospechosa que el que incluyan en los expedientes cosas falsas el fiscal por ejemplo dice que esta escuela de aviación Jorge Chávez esta que hay es de Fidel Ramírez eso nunca ha sido de Fidel ni de Joaquín eso es una propiedad de la universidad y además se dijo en su momento yo no sé si te acuerdas porque fue en primeras planas con el ministro ahí de justicia en esa época enloquecido ¿no? los aviones de Joaquín Ramírez no eran de Joaquín Ramírez eran de la escuela de aviación no eran aviones eran pequeños aviones de entrenamiento no sirven para otra cosa más que para entrenar a gente que pretende ser piloto o pilota de aviación y además la propiedad no era de los Ramírez era de la universidad entonces era una cadena de mentiras para justificar un show porque lo que se hizo ese día fue un show político en un momento políticamente complicado es que aquí hay muchas irregularidades era tirar así humo ¿no? Nicolás aquí hay muchísimas irregularidades hay muchas cosas que llaman la atención y definitivamente uno cuando lee las cosas cuando lee las cosas esto no huele mal esto apesta apesta porque te das cuenta que atrás hay hay alguien hay algo hay un grupo económico parece muy interesado en sacar del mercado en desaparecer parece a la universidad a las peruanas no se entiende esta torpeza con la que ha actuado el ministerio público poniendo en tela de juicio su investigación no solamente cometiendo negligencias errores sino actos ilícitos entonces uno dice ¿qué es lo que está pasando? ¿no? han desinformado absolutamente han hecho esta incautación al caballazo ejecutando una medida no solamente vencida sino tratando de ejecutar por ejemplo una incautación sobre bienes que estaban en fideicomiso ¿qué quiere decir el fideicomiso? para que nos entienda el público que nos está escuchando quiere decir que ese bien que han incautado ya no le pertenecía a la universidad cuando uno constituye un bien inmueble en fideicomiso quiere decir que cambia de propietario le entrega la propiedad de ese bien a otra persona es decir que incautaron un bien que no podían incautar que no podían incautar exactamente y esto la fiscalía no le informó al juez y al juez erróneamente ordenó la incautación de un bien pensando que ese bien era de la universidad cuando ese bien ya no es de la universidad desde el año 2019 Nicolás que ese bien eran dos inmuebles que desde el año 2019 ya dejaron de pertenecer a la universidad es decir acá hay dos problemas ¿no es cierto? primero que el comportamiento entiendo que hay una investigación abierta contra el fiscal Wilson Salazar Reque por su conducta en este proceso y yo me imagino que va a tener algún tipo de sanción porque con todas estas irregularidades que se están denunciando claramente no debería seguir a cargo esa investigación y no entiendo por qué no pasa nada pero lo otro es que se tiene que restablecer es decir no puede ser o sea los chicos acá me contaban que vinieron de la universidad de Piura que yo nunca dejo que entre grupos muy grandes pues no tenemos espacio para eso pero me da pena los tres chicos desesperados y lo que me decía era la conmoción de ver cómo sus locales que tenían equipo que tenían instalaciones les han sacado todo o sea es decir así una cosa salvaje como que lo que querían era destruir esa infraestructura para que no pueda operar la finalidad era esa ya sabían que iba a iniciarse las clases presenciales ¿no es cierto? ya los chicos estaban matriculados las clases me parece que iban a iniciarse el 17 de abril y la finalidad pues de esta de esta medida fue tomar posesión de estos inmuebles y al tomar posesión obviamente estás impidiendo que los chicos regresen a clases que la universidad ya no pueda dictar estas clases y es más han quitado la posesión de la universidad que tenía sobre estos inmuebles y ahora le han dado la posesión de estos inmuebles inmediatamente a algunas instituciones del estado y ahora pues eso va a tener que ser rectificado ya sea por la sala penal de apelaciones porque esta medida me imagino que ha sido impugnada por las personas que se han sentido agraviadas en este caso la universidad la escuela que es propietaria de las avionetas porque ni siquiera la universidad es propietaria de las avionetas sino existe una persona jurídica que se llama la escuela una cosa así Joaquín Ramírez jamás ha sido propietaria de esas avionetas ¿no? entonces o la sala penal de apelaciones corrige esta medida arbitraria que ha perjudicado más gravemente a los estudiantes considero yo además del patrimonio de la universidad y a la cooperativa también o de lo contrario el mismo juez a través de un reexamen de la medida que me imagino también las partes interesadas o agraviadas habrán solicitado al juez entonces hay dos caminos aquí en donde se puede corregir o rectificar esta medida que desde mi punto de vista ha sido muy arbitraria muy al caballazo como se dice y que vulnera gravemente el debido proceso yo creo que está muy claro y esperemos que pasen es decir todo el mundo quiere justicia pero que las cosas sean correctamente ahora acaba de estar quiero cambiar de tema acaba de estar ha habido y ha hablado Katherine de la propuesta de amnistía y yo he estado chequeando la constitución y en realidad la constitución le reconoce al congreso el derecho de dar amnistía pero no establece parámetros es decir si el congreso tiene los votos le da la amnistía a quien le dé la gana así como hay el indulto presidencial este es no sé si el equivalente pero digamos es una una atribución del congreso de la república o sea lo que dice Guido Bellido en realidad es posible en términos legales o no en términos legales sí en términos legales es posible y este si obtienen los votos necesarios dentro del congreso de la república y lo aprueban se va a dar recordemos que en la época del 90 al 2000 hubo una ley de amnistía no es cierto para todas las personas decía ahí militares y este policiales también me parece que participaron en el tema de pacificación ¿no? del país o en el tema de la lucha contra el terrorismo no es cierto que fue muy cuestionada pero hubo esa ley de amnistía ¿no es cierto? y erróneamente he estado siendo este he escuchado algunas opiniones de algunos políticos de que la ley de amnistía solamente va a beneficiar si es que es aprobada por el congreso va a beneficiar a quienes han sido sentenciados y eso es un error no si se aprueba una ley de amnistía ¿no? en el congreso de la república esta beneficia no solamente a quien ya tiene una sentencia sino también a quien se encuentra siendo procesado por ejemplo se daría pongámonos en el hipotético caso de que el congreso apruebe esta propuesta ¿no? presentada por el congresista Bellido entonces sale la ley entonces quienes se encuentran siendo procesados por ejemplo Betsy Chávez exitosa el expresidente Castillo Aníbal Torres Vázquez y todas las personas involucradas en este golpe de estado el 7 de diciembre inmediatamente van a poder pedirle al juez que en aplicación de esa ley se les declare el sobreseguimiento del proceso o sea el archivo del proceso el estado puede estar en diligencias preliminares puede estar en investigación preparatoria puede estar en etapa de juicio oral o puede ya estar sentenciado el caso ¿no? no importa lo importante ahí es la aplicación que cumpla con los supuestos que establece la ley de amnistía ¿no? tiene que estar dentro de sus supuestos para poder pedir la aplicación de la misma en un minuto Caterin este tema de la colaboración eficaz y el plazo lo que ha aprobado el Congreso ¿no? que si en 8 meses no haces las constataciones o las verificaciones de los aportes simplemente la colaboración no va eso va a matar que la mitad de las colaboraciones eficazes están en proceso no de ninguna manera en principio si se aprueba esa ley esos plazos se cumplen a partir del día siguiente en que se aprueba la ley es decir esas colaboraciones eficaces que se iniciaron en el año 2018 2019 2020 que en este momento tienen 3 4 o 5 años en proceso como por ejemplo Luis Nava Horacio Canepa Miguel Atala Miguel Castro este no sé tantos otros más que tienen o de los cuellos blancos que se han iniciado en el año 2018 que tienen más de 3 años 4 años en proceso de colaboración eficaz se aprueba esa ley por el ejecutivo a partir de la publicación de la ley a partir del día siguiente recién se empieza a contabilizar los plazos que establece la ley en ese caso 8 meses y caso de crimen organizado esa ley dice 8 meses más 8 meses es decir 16 meses más yo creo que es tiempo más que suficiente para que los fiscales de una vez cierren esos procesos de colaboración eficaz y yo sí opino de que me parece un gran avance que ahora sí se establezca un plazo porque eso es respetar el debido proceso respetar el plazo razonable porque tiene que haber un plazo razonable porque eso es una garantía del debido proceso Caterin te agradezco por estar con nosotros un gusto